Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 8 de marzo del 2024 y comenzamos con la mejor motivación el día jueves, una buena jornada, teníamos en Europa League el partido entre Benfica y Rangers con la opción más 2.5 goles, anotan 4 así que acertamos, en esta misma competencia en el partido entre Milan y Slavia Prada también acertamos en la opción más 2.5 goles, termina 4 a 2, también teníamos el partido entre Friburgo y West Ham, también con la opción más 2.5 goles, se esperaba un partido con muchas más anotaciones, partido con muchas opciones claras de gol, 8 tiros a puerta, también dos equipos con buen promedio de gol, inclusive en 8 de los últimos 9 partidos de Friburgo, se había superado la línea de más de 2 goles, partidos inclusive con 4, 5 y hasta 6 anotaciones, en esta ocasión termina 1 a 0. Por otro lado, en el partido entre Cusco y Alianza Suyana, acertamos en la opción más 1.5 goles, termina 2 a 0, y en el partido entre Always Ready y Nacional, teníamos la opción menos de 10.5, tiros de esquina, hubo solamente 6 corners, acertamos fácilmente, le teníamos plena confianza, ayer dimos un dato fundamental, en cada uno de los últimos 9 partidos de Nacional, no se llega a superar la línea, en más de 9 corners, sigue la tendencia y acertamos, cerrando un buen día jueves y comenzamos con los partidos para el día viernes, con la primera división española, con el partido entre Barcelona y Mallorca, con la opción gana Barcelona, equipo que es tercero en la tabla de posiciones, se enfrenta a Mallorca, que se encuentra en la parte baja, Barcelona cuenta con un excelente historial frente a Mallorca, 15 partidos seguidos invicto, cuenta con una mejor nómina, también cuenta con la ventaja de jugar como local, así que vamos con la opción gana Barcelona, luego tenemos el partido entre Arvillat y Aljilal, con la opción más 2.5 goles, Aljilal es el equipo más anotador de esta liga, con 67 goles a favor, en 22 partidos jugados, un promedio de 3 goles a favor por partido, así que vamos con la opción más 2.5 goles, Luego en México tenemos el partido entre Juárez y Toluca, con la opción gana o empate a Toluca, o apuesta sin empate a favor de Toluca para una cuota más alta, equipo que está en la parte alta de la tabla, se encuentra a solamente 3 puntos de diferencia del líder, en toda la liga solamente ha perdido un encuentro, mientras que Juárez es último y por el contrario no ha ganado ni un solo partido, así que vamos con la opción gana o empate a Toluca, o apuesta sin empate a favor de Toluca para una cuota más alta, después en la segunda división de Países Bajos tenemos el partido entre Young Ajax y Nak Breda, con los goles, con la opción más 2.5 goles, liga que nos ha dado muchas ganancias en este mercado de goles, hace mucho tiempo la conocemos, nos ha ido bastante bien, por aquí los últimos partidos jugados por el equipo visitante, la gran mayoría con más de 2 goles, de igual modo por parte del equipo local, así que vamos con la opción más 2.5 goles. Después en Perú tenemos el partido entre Garcilaso y el equipo de Universitario, con la opción gana o empate a universitario, o apuesta sin empate a favor de Universitario para una cuota más alta, segundo en la tabla de posiciones, con los mismos puntos del líder, viene una racha excelente el equipo de Universitario, contando todas las competencias, 20 partidos seguidos, invicto, así que vamos con la opción gana o empate a universitario, o apuesta sin empate a favor de Universitario para una cuota más alta. Y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones, y nos vemos en una próxima ocasión, gracias por ver el video.